Hola. ¿Me dejas? ¿Eh? Gracias. Hoy os presentamos la primera adopción de las 270 víctimas del caso que ya se conoce como el vampiro de Humanes, una galga preciosa que escapó del infierno. Adopta la onda. Adopta congelo. Hemos colaborado en muchas ocasiones con el Sepron a distintos tipos de incautaciones, pero esta jamás imaginábamos que fuésemos a ver algo parecido. La persona que tenía estos animales, que eran cerca de 270, tanto perros como gatos y conejos, se dedicaba a sacarle la sangre para venderlas a las clínicas veterinarias para la transfusión de sangre para los animales de propietarios y los exprimía hasta la muerte. En el caso de los galgos, igualmente, cuando acababa de sacar esto la sangre, les daba el último puntillazo en el corazón para acabar de exprimirlos y hasta que los mataba. Roselín es una de las afortunadas que se salvaron porque nosotros llegamos a incautarla con el Seprona y está esperando ahora la oportunidad de encontrar una familia porque ya se puede dar en adopción. Los demás están esperando juicio, pero en el caso de los animales que no tenían chip, pues nos han cedido ya la custodia, el juez, para que podamos buscarles una familia. Roselín ha salido de un infierno donde ha sufrido mucho y ahora necesitamos encontrarle un hogar donde le den el cariño y el amor y el respeto que se merece. ¿Te apuntas? Puedes escuchar la historia completa en el programa de Julia en la Onda en OndaCero.es No te olvides de compartir este video en las redes sociales para encontrarle un hogar a este angelito que escapó de las garras de este demonio. Yo soy Miguel Romero y esto es Adopta en la Onda, Adopta congelo. Gracias por estar ahí. Comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.